Y en otra información, la mujer guatemalteca sigue muy vulnerable a la violencia en todas sus manifestaciones. Así lo hace notar el consorcio Ixokib que hace un llamado para eliminar este flagelo. La Organización de Naciones Unidas calcula que el 70% de las mujeres a nivel mundial ha sufrido de algún tipo de violencia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el consorcio Ixokib, conformado por organizaciones que trabajan para la prevención y reducción de la violencia contra las mujeres, manifestaron su preocupación por el alto índice de violencia que cada día sufren mujeres en Guatemala. La violencia contra la mujer se ha convertido en una práctica común, normalizada por la sociedad, afectando seriamente en primer lugar a las mujeres quienes son víctimas y posteriormente a los hijos e hijas que son testigos, también víctimas de esos hechos violentos que les ocasionan daños severos en su autoestima, autoconcepto y autoimánico. El consorcio trabaja en conjunto con la Embajada de Suecia en Guatemala, quien provee de recursos para fomentar prácticas de empoderamiento de la mujer. Suecia tiene una política de relaciones exteriores con el enfoque feminista que promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es un apoyo sueco de casi 50 o 45, entre 45 y 50 millones de quetzales, que es un trabajo por cuatro años. Sin embargo, la preocupación de estas organizaciones es el poco apoyo que las instituciones de justicia brindan a este género. Sí, es una de las preocupaciones que tenemos, sobre todo por el atraso. Normalmente uno se llega a desesperar de que le estén cancelando las audiencias. En Guatemala, la violencia contra las mujeres es uno de los delitos de más incidencia. Según el Ministerio Público, se conocen 52 mil denuncias de este tipo, solo en lo que va del 2015. Telediario, Información Actual.